Música Porque además allí en Petrer precisamente a nosotros nos dio un curso de videoconferencia para desempleados, gente que no tenía ningún nivel, había gente normal que utilizaba un grado medio las redes sociales o las cosas de internet, pero había gente que no tenía ni idea. Y lo explicaba con tal claridad para hacer un videomarketing tu casero, salías de allí sabiendo hacer el videomarketing y colgarlo. O sea, asombroso. Y yo también he entrado en su página a consultar cosas y es que es muy sencillito, muy clarito. Es eso, es que no emplea, empleando la terminología para saber lo suficiente y saber de qué están hablando y esa curiosidad que tú dices de decir, entiendo ya el lenguaje de estas cosas, no abusa de él y te deja muy clara la explicación del problema que tú buscas. Lo hace muy bien. Pues muchas gracias.